Tengo traba, estoy bien pagada Bolsa y yo mamá, aquí no jugamos Ya sabes como lo corro, aquí no hay bobo cagada Aquí íbamos con todos, nosotros no vacilamos Tengo traba, estoy bien pagada Bolsa y yo mamá, aquí no jugamos Ya sabes como lo corro, aquí no hay bobo cagada Aquí íbamos con todos, nosotros no vacilamos Qué mando llanta, en el camaro Me dice que me detenga, pero yo no paro ¿Qué puedo decirte? Me gusta lo caro La camiseta, cucho y el sin chofer agao Yo no soy compadre, no te confundas No quieras encender lo que traemos a la rumba No te sorprendas, quedaste hinchado como pumba O estabas en las tincheras, yo pa' buscar un solupa No es nada personal, esto es solo negocio Y comparto con los socios, la hoja y todo el ocio Escuché que alguien tosió O solo otro envidioso También quiere ser famoso Pero es un perezoso Este estilo de vida lo amo En el fluido de acción lo pasamos Los celosos nos miran Se ven bien el cabronado Con el juego estoy casado Eso no lo dudamos Nadie puede pararlo Ni siquiera vayas a intentarlo Tengo trabajo Estoy bien pagado Bolsillo mamá Aquí no jugamos Ya sabes como lo corro Aquí no hay bobos cagados Aquí vivamos con todos Nosotros no vacilamos Tengo trabajo Estoy bien pagado Bolsillo mamá Aquí no jugamos Ya sabes como lo corro Aquí no hay bobos cagados Aquí vivamos con todos Nosotros no vacilamos